Porque creo en ti pueblo Es que por ti canto Fue porque al verte en penumbras Descubrí que aún latías Y al latir pueblo Es porque estás Vivo No hay flores en mi jardín Algo les falta Todo aquello que hubo en mí Murió en su infancia Cuando tuve Que escuchar Sentir y ver Cuánta violencia Mucha violencia Demasiada violencia En las manos de quien trabaja Si haya el futuro Eso es seguro En las manos de quien trabaja Está la esperanza Tengo confianza En las manos de quien trabaja Si haya el futuro Eso es seguro En las manos de quien trabaja Está la esperanza Tengo confianza Tengo confianza Tengo confianza Tengamos confianza Está naciendo un nuevo sol Un nuevo día Tengo fuerza Obrero soy Y doy la vida Cuando tuve Que escuchar Sentir y ver Cuánta violencia Cuánta violencia Cuánta violencia Mucha violencia Demasiada violencia En las manos de quien trabaja Si haya el futuro Si haya el futuro Eso es seguro En las manos de quien trabaja Está la esperanza Tengo confianza En las manos de quien trabaja Si haya el futuro Eso es seguro En las manos de quien trabaja Está la esperanza Tengo confianza Tengo confianza Tengo confianza Tengamos confianza Porque creo en ti pueblo Es que por ti canto Fue porque al verte en penumbra Descubrí que aún nacías Y al latir pueblo Es porque estás vivo Tengo sudah misión Tengo Tengo Y z